El trágico accidente se produjo esta tarde por la nueva vía de evitamiento al promediar las 4 aproximadamente. Una camioneta impactó con un trimóvil donde viajaban como pasajeros una madre de familia junto a sus dos niños. El motocarrista murió instantáneamente luego de salir volando de la unidad menor, mientras la pasajera terminó tendida en el pavimento herida. Los niños milagrosamente resultaron con golpes leves. Su pareja es, no le conozco de hecho, hay que pasaba, no estaba ahí. ¿Y la señora venía? ¿Cuántos niños? Los niños se quedan en la harpa de eso. ¿Y los niños? ¡Qué suerte! ¿Pero estaban heridos los niños? No, para raspar, no cura. ¿Gracias a Dios no estaban? No, no han tenido nada, no han heridas de gravedad. ¿El único grave es el señor que ha fallecido? Porque el señor ha salido limpio, ha salido frente, creo que no ha dado ni siquiera para que no se... El testigo del accidente dijo que el conductor de la camioneta quiso dar vuelta en U. Fue ahí cuando el trimóvil impactó con la unidad mayor. Indicó que no pudieron tocar a los cuerpos tendidos por temor que agraven su situación. A mi parecer, yo estuve ahí, o sea, el carro, no hubiera tenido la culpa, si es que, porque el carro venía de allá, pero no hubiera tenido la culpa, si es que hubiera pasado de frente. Y ahí el señor ha querido dar la vuelta en U. Y ahí el mototaxista venía por acá. El dueño de la camioneta. El mototaxista venía del óvalo del periodista hacia Tarapoto. Efectivos policiales llegaron hasta la zona y acordonaron el lugar donde se encontraba el cuerpo del conductor del motocar. Un poblador dijo que en esta zona los accidentes son constantes. La alta velocidad que los conductores manejan sus vehículos provocan que los vehículos choquen. Señor, ¿constantemente se da de dos accidentes en este lugar? Sí, aquí había muerto. ¡Un policía, la materna, delante, ve! ¡Un policía, la materna! Señor, este... A mí están respetando el deseo de emergencia, que me están transitando a esa excesiva velocidad, ¿no? ¿Usted ha logrado ver el accidente? No, pero siempre hay accidente acá. Simple accidente acá. Simple accidente. Acá, semáfora y luz. Semáfora y luz. Y luz para caer acá. Este accidente se ha dado, ¿usted cree que por excesiva velocidad? Sí, excesiva velocidad. ¿Quién venía a excesiva velocidad? El señor. De la camioneta. Ustedes piden a las autoridades semáforo, luz también, este lugar en las noches es muy oscuro por esta parte. Luz y semáforo. Luz y semáforo. Y aparte, los conductores que no andan a excesiva velocidad. ¿Usted conoce al señor? ¿Usted conoce al señor? No, mamá, mire, el martín se prepara para mí, se la fue mire, a ver cómo está bien. El motocar terminó destrozado, como se observa en las imágenes. Asimismo, la unidad mayor de propiedad de Wilfredo Stanitlau, Poblete López, resultó en estas condiciones. La madre de familia fue conducida hasta el hospital de nuestra ciudad, mientras que el cuerpo del desafortunado conductor fue levantado con presencia del representante del Ministerio Público.